Buenas tardes, en esta ocasión quiero que vean la diferencia entre cuánto debe medir mi planta cuando me la venden, o sea, cuánto sería lo normal, porque muchas veces les venden tres tallos como estos, tres tallos, un ejemplo de campomba como estos, no sé, en cierto pide precios, pero miren el tamaño del tallo, el tallo viene siendo, las reglas de 30 centímetros vienen siendo como 45 centímetros de alto, y muchas veces confundimos, ah, solamente me dio tres tallos, por lo general una planta que mide esa proporción son tres tallos, vas con otro proveedor, te da algo así, algo así, a lo mejor te da el doble tallos, o cinco veces más el tallo, no sé, dos veces más el tallo, y obvio pues, que planta se ve de, se ve de mejor calidad, pero no es así, en realidad es la misma planta, solamente que la parten en tres, por lo general ellos tienen como regla de 10 a 15 centímetros la planta en venta, entonces cuando es por tallos, o a veces me dicen, no, es que la que, es que me estás vendiendo, podas o plantas, lo que pasa es que cuando crece la planta, en la parte de abajo ya no entra tanto la luz, entonces la raíz se empieza a echar a perder, ¿qué hace la gente? Pues la corta, ¿para qué? Para que empiece a agarrar otra vez y que salga raíz, en este caso no te están vendiendo podas, están vendiendo la planta, pero obvio ya, estas plantas son fáciles de reproducir, entonces, sus plantas deben de medir de 10 a 15 centímetros y traer de 7 a 10 tallos, de 7 a 12 según la planta, un ejemplo, esta no te puede traer 12 tallos, ¿por qué? Porque un tallo, mira todo lo que te trae, hay formis, todo lo que te trae, y un tallo, tú podrías sacar 5, 6 podas, 7 plantas diferentes, entonces esta se esparce diferente, entonces, solo quería que dejara claro eso, para que cuando vayan a comprar, no se dejen guiar mucho por la cantidad, si tú compras 3 de este mismo tamaño y las mochas en 3 partes, va a seguir la misma porción, y por lo general es mejor así, para que toda tenga florecita desde abajo, y tú en tu acuario la veas crecer, ya cuando llegue a esta medida, tú cortas y vuelves a sembrar, y tú solo, si ya tienes experiencia, te vas a fijar que la parte de abajo, ya no tiene tanto, tanta hoja, porque ya no entra tanto la luz, bueno, ahorita estoy haciendo esto, ¿por qué? porque van a llegar plantas el lunes, nuevas, y estoy tratando de liberar espacio, en la de 70 grados, aquí muestro, otro ejemplo, ahora con las mil hojas, medía como 40 o 50 centímetros de largo, pero ¿qué pasa? esta es la parte que no, la parte bonita, la parte que se va a vender, si, nada que ver, ahora, esta es la parte de abajo, si ven tan más gruesos, o ya maduros con raíz, que es donde brotan las podas, como en este caso, así, esta parte sigue funcionando, vamos a meterlas al acuario, para que sigan creciendo, y sigan sacando podas, aunque hay muchos, ya, cortada en la maceta, la maceta la hice yo, voy a cortar las cuatro partes, y me sigo, perdón, son tres porciones ahí, ustedes chequen, es una porción enorme, entonces, ya vimos la altura, la altura debe ser de 10 a 15 centímetros, más o menos, no puede ser más chica, o a lo mejor sí, si están muy gruesos los tallos, puede que sí, pero ya debe tener sus hojas, en el caso de las mil hojas, aquí están, ahí quedó, estas plantas son mías, no son a la venta, las suyas vienen, y así como vienen, así se van, son las que yo mantengo, este acuario lo pongo para mantenerlo, ya que de alto, 1080 centímetros de altura, entonces, me genera a mí mucha altura, y me puedo sacar podas de aquí, unas ya las eché en mi acuario, el mío, el de exhibición, el de relajación, no sé cómo le pueden decir, aquí está habiendo, esta lujica, que es roja, ferma, no sé, se mantiene mejor que la lesmigia, y que la lujica normal, aquí está una lujica, que es de hojas rojas, hidrofilia, algo así, oles, mijia, y aquí más la lujica verde, que no tiene la diferencia, no tiene las, las venas, entonces, estas sí crecen, pero en la parte de abajo, no florecen mucho, se batalla, porque sí tapan la luz, entonces, estas no las voy a podar, porque tengo pocos pedidos, y ya no creo pedir, recuerden que yo pido para mantener mis plantas, para que a mí me salga, como quien dice, mi compra de gratis, por eso les doy buena porción, y así como llegan, se van, no esperen que alguien más les dé mal, la porción que les doy yo, en realidad, los que depositaron, pues ya, ya tienen su porción ganada, así como viene, se van, esta voy a tratar de ya no cultivarla yo, me voy a quedar solamente con esta roja, que es mi porción, para mí, para mis acuarios, y veo que ocupa menos requerimientos que las otras dos, y tapiza desde abajo, desde abajo, tiene floreto, tiene hojas, aquí corté las diformes, son como cuatro porciones, son una cantidad enorme, la pesada es de 70 galones, entonces, esa sí está a la venta también, porque esta no la, he conseguido que me la traigan, yo no he conseguido que traigan diformes, ni esta, si ven, hay varias plantas que yo no vendo, porque no las consigo, y aquí te venden una ranita por 100 pesos, entonces, aquí está mi acuario, esperemos que lleguen las plantas, ya llegaron, el lunes hay que ir por ellas, y así como llegan, lavarlas, para que en una tina echarlas, que suelten todas las toxinas, y luego echarlas a una pecera, y luego ya ahora sí distribuirlas, entonces, cambomba si llegó, pero siempre me llegan así, unos tres, cuatro tallos largos, y tengo que mochar, a veces los entrego así, a veces la mocho, entonces vamos a ver cómo nos llega, aquí, este fue el tengo de smog, latis, y boliviano, que ya no, ahí está, bueno, ese es boliviano, esto es todo, resumen, plantas, de siete, ocho tallos, de diez centímetros a quince, de, de tipo de, que se reproduce por tallos, por podas, de tipo así como la, uniformis, es uno, o dos tallos, que generan, ahí, bastantes podas, ya depende de ustedes, como la quieran organizar, ballenaria, pues ya saben, que viene por una raíz, a los que ya les he vendido, ya saben que porción viene, aquí son como tres porciones, pero esas, si se mantienen, el objetivo de este acuario, es tener, voy a tener pura, cambomba, y ballenaria, todo lo demás se va a ir, entonces, ya se alargó mucho el video, les quiero mostrar el otro acuario, para que vean todo barato, la iniqui glandulosa, que no se me ha dado, por el paratipo de piedra que tengo, es muy gruesa, y mauri creo que me va a pasar, los granos de oro, un rotala, que esa no me la traen tampoco, esa hoja de, de sabina, no sabes, de las ranas, marcilea, si pedí marcilea, esa no se como se llama, también la cuido mucho, esta es la porción que sacamos de, biformis, de 15 centímetros, anubia, que esta tampoco se, pero también la pedí, sagitaria, y aquí eso, soled, espada, amazónicas, aquí hay de varias, y el lecho de japonés, que hay hasta atrás, es todo eso detrás, y el lecho de japonés, y el lecho de japonés,